Como toda nueva administración, me imagino que encuentra cosas en la administración pública que no eran lo que ellos esperaban. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, se dice en el argot popular. Imagino yo que ya con la responsabilidad de cumplir con los propósitos planteados en campaña, el señor alcalde está haciendo el mayor esfuerzo. Soy de quienes da siempre el beneficio de la duda a los seres humanos y he visto que ha cometido errores, algunos errores que yo a través de las redes sociales y en conversaciones he criticado. El lenguaje que utilizan los políticos a veces no me gusta. Yo creo que debemos siempre elegir a los mejores y los mejores tienen que demostrarnos que son mejores, inclusive en la diplomacia. Pero también he visto algunos aciertos y creo que se ve que hay algunos aciertos y es de desear que estos aciertos se vayan haciendo cada vez mayores y que los errores que se cometen se vayan corrigiendo. Para mí son importantes las formas, Eloy, y creo que para muchos ironenses. No es solamente que estoy buscando el bien, así que déjenme hacer a mi manera. No hay tal cosa. La política no es eso. Está gobernando en representación de todos y debe recordar que en ese todos estamos personas que somos respetuosas del lenguaje, respetuosas de las maneras de hacer las cosas. El fin no siempre justifica los medios. Yo creo que si el fin es noble, los medios tienen que ser igual de nobles. Además, tenemos también que recordar, Eloy, que las cosas no solo tienen que ser nobles, tienen que parecer nobles. Tengo que ser honesto. No es un tiempo exageradamente largo en el cual podamos esperar que se realicen obras. Es un alcalde joven. También creo que tenemos que darle la oportunidad para que se organice dentro de su administración. La esperanza es de que haga algo por el pueblo. Esperamos de que no nos defraude. Esperamos que los ofrecimientos sabemos plenamente y hay que ser conscientes de que el 100% no los va a poder cumplir. Pero esperamos un buen desempeño. Esperamos no sentirnos defraudados. Pero tampoco tenemos que descuidarnos y seguir esperando por otros 200 años más para que Girón siga progresando. Creo que es un momento de darle una oportunidad y seguir soñando y esperando de que la juventud, como se promocionó para su alcaldía, va a ser el cambio.